Aquí vamos a echar el cafezazo, miren ya estuvo, que más pues, hey, acá está un pan, mami el pan, hay está el pan también para todos los chicos, miren aquí nos venimos a echar refrigerio, y si lo tapamos, y si lo tomamos, y si lo tomamos, enfocame, enfocame, y si nos tomamos el café, que les parece si nos tomamos el café, me quedó, hey, miren, y enfocé el juego, no, no, no le hagas nada, no le hagas nada a la cámara, ufa, todo me fue para el pelo, para la nariz, para la garganta, para todo, como me veo, bien, bien feo, el selfie está tomando, el joker, el selfie está tomando, si, en serio, si, mirame para allá, está grabando todo, miren, enfocé el pan, miren, aquí hay empanadas, hay pan dulce, yo quiero pan, yo quiero pan, no, si, aquí está la taza, aquí está el pan, aquí está el pan, si, taragón, aquí está el pan, abuela, mira el mío, abraza, mi amor, chalda, 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 es así, miren, qué rico café, cafésazo, qué rico café, ya la hora del café, del refrigerio, ya, disfrutando esta brisa, ese pancito, no hay nada como tomarse un café, en esta altura, ya, pero no hay nada, tomarse un café, mira, chale, tomarse un café, a esta altura, o si no, te lo tomas pecho, tierra, mira, así como los soldados, pero no hay algo, vaya, tomámoslo al café, ahí está, miren como hicimos el cafecito, mi mamá lo hizo, como hicimos, ya le diste pan a mi mamá, no, ahorita no, cómo estás haciendo, mi abuela, no, no, acá está lleno, no, no, ya te dieron pan, eso, dale, lleno, hija, dale ahí a su abuela y su tía, y a mí tampoco, a mí también, a mí tampoco, está rico el clima, más rico el clima, más rico el clima, más rico el clima, más rico todo empolvado que ando yo, ah está rico esto, hey buena idea, va, saquemos la harina, de la ceja y nos hacemos unos cuantos panes más, de verdad, de todas maneras, hey que rico ese vos, que es ese, hola, a ver, chulachola ahí, pero está rico va, esa olla es la adecuada, esa olla es, pero usted tenía una, no, y mira el gran pepe de chon, que te dieron, que pan es ese vos, como se llama ese pan, bien grande ese pan, ya le dieron pan a usted, y ya le dieron, mira, dale una a la corina que no le has dado, yo también, yo también, ya no hay, dale, dale la corina, agáralo, dáselo la corina, y fíjense que, el viento de hecho, va más fuerte, porque no está vacía, ahorita que venimos, no estaba así, va que sí, él se reventó, el viento, esto tenía una hoja, pero a ver qué hicieron, miren, santo dios, tenía una, no tenía una hojita, y yo dije, se la voy a sacar, pero no lo puse, quizás esos son, fíjate, un dato curioso, el café se llama café, porque es de color café, no, sí, no, sí, el café de palo, cómo no, vaya por eso, bueno, me estuve tomando una hojita, ¿qué le pasa a vos? ¿qué le pasa a esto? y la caré muerto, que anda cargando esto, bien, mira, el escog, anda buscando pan con café, bebé, no, él quiere algo, mire, cuando usted se estima, la persona, no es de chéle, no, creo que sería más bueno, es que sentí, sentí, siento aquí, quizás la hojita que yo dije, era, me dice, no te deja caer ahí en el fuego, ahora que sí quiero ahorita, pero leche, acá de ahorita no, ese no, casi casi, ah, sí, 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 es más saludable, porque esto en realidad, el café, pero, este es que es natural, bueno, al menos que se padezca de una enfermedad, no puede tomar café, pero de lo contrario, esto me dicen, australis, natura, acuérdate, y yo, esto me dicen, ahí sí, les vamos a quitar leche a las vacas, ay, vete, hey, bicho, pero si quieren leche, ahí está la vaca, ahí está brillando, mirá, viste acá, te está brillando, mirá, grabame la brillosidad, mirá, está rico el café, mírame, mírame, está brillando, y este, hey, Gabriel, no te dieron café vos, que soy uno de pequeño, siempre va a ser mi bebé, siempre me está dando la señal Batman, es de verdad, no, y ese es un James que están tirando, no, es la señal de Batman, es lo que leía, están tomando fotos en los periódicos, vamos a ser famosos, bien rápido, enfrí el café, porque bien rápido, me fui, qué, me estoy empujándome, ya está empujándome, no, si está bueno venir a echar un café, porque el clima lo amerita, pero así ya con gran calor, no va, ahí si la Coca-Cola estuvieran felices más ustedes, no me acuerdo quién traía una Coca, creo que él y Isaías traían un poquito de gaseosa, cuando, bien mandado, venía, venía bien agraciado, bien cargado, si yo le agarré un poquito de aquí se dieron, y a este no le gusta el café, ah, ah, pues el niño, mandenlo para la vaca, ve, allá está dando leche, a mí no me gusta el café, lo que pasa es que me estaba sacrificando, para tomar café, no tomas café, no, en serio, espera aquel día aquí, dos pesos vamos haciendo, y has tomado, sí, hombre, crees, crees, no preve, va que siempre toma, chile, yo, yo no tomo, yo no tomo, no, pues sí, estamos hablando de café, pues sí, yo no tomo, con esta vista panorámica, uh, miren que hermoso, bebé, sí, se ve hermoso, mmm, paisaje, alguien va a decir, ah, solo ahí graban, que no sé qué, que no sé cuándo, siempre hay críticas, pero, este es el lugar que nos vio nacer, y aquí vivimos, y aquí estamos, siempre pidiendo el apoyo, para nuestras suscriptoras, suscriptores, gracias para esos, trescientos sesenta y setenta y siete, suscriptores, que ya tenemos, a veces se va uno, se van dos, y así vamos creciendo, poquito, lento, lento, pero, ahí vamos haciendo siempre, el contenido sano, aquí con los bichos, la va a matar, la va a matar, porque si le da un vaso suena, la mata, ¿en qué? Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿qué les trajo? ¿qué le echó al café? ¿qué le echó al café? no era el café, que alguien me explique, era la harina, no era el café, 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 porque la harina, es polvito, y el polvito, se le mete una de las narices, en la boca, en las orejas, en los ojos, y en todos los huecos, bueno, bueno, creo yo, bueno, vamos a regresar con otro video, en lo que los chicos, se están echando el café, somos él, Salvador Kitt, no, 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 las bichas no están, ¿quiénes somos? Salvador Kitt, ¿para dónde vamos? ¡Para! ¡Para!